Ay, 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 de aquel sueño feliz Ay, 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 que se tiene una vez Sueño al fin, que nos hace sufrir Cuando falta con quien Ay, 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 de las ganas de amar Ay, 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 que se siente crecer Y al final, duele más que un puñal Cuando falta con quien ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? Si de pronto los sueños se dan Cuando falta con quien Compartir esa felicidad Que tras pasa la piel Pero falta con quien Necesito saber que me quiero y que puedo querer Necesito tener un amigo, un amor tan fiel Porque me da que me diga los besos que adentro guardé Sin saber para qué Cuando falta con quien ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? Si de pronto los sueños se dan ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¿De qué sirve en la vida luchar sin tener para quien? ¡Ay, ay, ay! de aquel sueño feliz ¡Ay, ay, ay! que se tiene una vez sueño al fin que nos hace sufrir cuando falta con quien ¡Ay, ay!